bueno ya estamos aquí organizando el estudio vamos a hacer algo diferente vamos a darle un giro para darle más variedad al canal y quiere saber de qué se trata claro eso lo vamos a tratar ahora después de la índole hola fanáticos de la fotografía bienvenidos a su canal soy John de John Vargas Fotografía fotógrafo radicado acá en la ciudad de Bogotá quiero darle las gracias a todos ustedes por el apoyo que me vienen brindando a lo largo del canal con los diferentes vídeos muchísimas gracias por esos likes y si hasta ahora te ha gustado dale like el apoyo solamente es darle un like bueno vamos a hablar ahora sí del cambio que vamos a hacer en este vídeo de hoy aquellas personas que me vienen siguiendo y gracias por eso saben que normalmente realizó sesiones de fotografía con una sola modelo hablo de los esquemas de iluminación y ese tipo de cosas pero ahora he conocido dos bellas modelos que tienen una complicidad muy interesante entre ellas ya que son primas y esto me permite generar unas sesiones de fotografía muy especiales a lo largo del vídeo les voy a comentar que se debe de tener presente para poder lograr que esta sesión de fotografía salga perfecta y espectacular bueno una de las cosas más importantes cuando estamos realizando la iluminación en estudio es precisamente el manejo de la iluminación y tener claro cuáles son los conceptos para poder iluminar cómo se comporta la luz qué pasa si acerco alejo el modificador qué pasa si pongo un modificador más grande o uno más pequeño esto es interesante cuando lo estamos haciendo con una sola modelo pero cuando ya involucramos dos o más modelos o personas en la escena y esto se pone un poquito más complicado pero nada vamos a trabajar entonces normalmente cuando yo ilumino una sola modelo colocó la fuente de luz un poco cerca y tengo presente un principio que es el inverso cuadrado de la distancia eso qué quiere decir es cuando yo alejo el modificador un metro la potencia de la luz cae el doble de esa distancia entonces cuando ustedes hacen un retrato de una sola persona ustedes pueden ver que colocando el modificador muy cerca inclusive esta parte si estoy modificando si estoy iluminando por este lado ya hay una caída de luz y qué pasa cuando tengo dos modelos pues lo que tengo que hacer es que si yo quiero iluminarlas y darles el protagonismo a ambas tengo que iluminarlas de una forma adecuada y homogénea para que ninguna se destaque teniendo más luz que la otra ahora y lo que a mí me interesa es darle protagonismo a una sola pues ilumino a esa más y a las otras oa la otra dejo que le caiga un poquito la la intensidad de la luz visualmente mi mirada se va a dirigir hacia la modelo que está más iluminada en este caso no es porque ambas tienen la misma jerarca entonces voy a hacer una iluminación que sea muy homogénea para amas que llegue aproximadamente la misma cantidad de luz para que ambas queden iluminadas para esto voy a utilizar un modificador grande este me permite disipar más la luz y proyectarla para iluminarlas más como ustedes pueden ver he alejado el modificador o estoy utilizando un softbox que es bastante grande y me permite iluminarlas a ambas sin embargo hay una modelo que está un poquito más retirada de la fuente de luz para eso que voy a hacer voy a utilizar un kicker ese kicker lo voy a utilizar por la parte plateada como ustedes saben la luz es una onda que viaja se estrella contra el clicker y se refleja nuevamente rebotando entonces ahí eso me ayuda a iluminar lo que le falta a la otra modelo y también matizar un poco las sombras esto también lo puedo hacer con dos flash claro lo puedo hacer con dos flash pero entonces tengo que tener presente qué cantidad de luz está incidiendo de un flash en una modelo qué cantidad de luz está incidiendo el otro flash en la otra modelo y cómo se comportan el cruce de las dos luces para poder realizar es una iluminación adecuada ahora otra cosa muy importante es las poses las poses deben de ser agradables a la vista defendiendo de lo que nosotros queramos proyectar entonces por lo regular siempre coloco un sujeto y el otro sujeto trato de que quede a partir de la mitad de esa persona para que todo se vuelva un solo objeto una sola persona y sea muchísimo más agradable ahora como ellas ya se conocen hace muchísimos años pues como les dije son primas pues hay esa complicidad entre ellas y me permite realizar estas bellas fotografías que les voy a mostrar al final del vídeo ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito más el detrás de cámara cómo se comporta y como les dije antes al final del vídeo vamos a ver las fotografías terminadas sin embargo si ya has llegado hasta acá regálame un like y suscríbete al canal y 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 ¡Gracias! 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 Activen la campanita de notificaciones Si YouTube está manejando esto todo raro Y a veces no les llegan las notificaciones Entonces por favor Colabórenme y ayúdenme Esto es muy importante Para continuar con este proceso Recuerden que en este video No solamente vemos detrás de cámaras De hermosos modelos de aquí de Bogotá Sino que también en algunas ocasiones Hacemos review de equipos También hablamos sobre la historia de la fotografía Y esto lo pueden ver en los diferentes videos Que están aquí en este canal Y nada, ya nos vemos Hasta una próxima oportunidad Hasta luego Y suscríbete al canal ¡Chao!